Pues bueno, yo ya estoy comprometido todo el año. Me dice te quiero, le digo gracias. Después me dice te quiero mucho. Así pasa este. Nadie se tiene que sentir enojado ni ofendido, más bien hay que aplaudir. Los tuyos, los míos y los que vengan. Parece ser que Michel Renaud y Osvaldo Benavides buscarán agrandar la familia y buscarán una casa juntos. Hace algunas semanas se dio a conocer un supuesto rumor, el cual aseguraba que Michel Renaud mantenía una relación sentimental con Osvaldo Benavides. Ahora unas imágenes comprueban que ellos en realidad sí andan. La supuesta feliz pareja fue captada disfrutando de un increíble picnic. Una amiga de la actriz le dijo a la revista TV Notas que Osvaldo ya se queda a dormir en casa de Michel. Por si esto no fuera suficiente, se dice que ellos únicamente están esperando a que Michel termine las grabaciones de la telenovela, la herencia, para que así deje de cuidarse y pueda embarazarse. Esta amiga empezó a decir que ellos están súper enamorados y felices de la vida. Acerca de las fotografías de ese picnic, esta supuesta amiga de Michel aseguró que la guapísima actriz es muy expresiva. Con sus propias palabras, en este reportaje dijo lo siguiente. Muchos seguimos sorprendidos por la forma en la que se dieron las cosas entre ellos. Él no había terminado su relación con Esmeralda y ya se estaba paseando de la mano de Michel. Pero ellos mismos dicen que no les importa el qué dirán. A pesar de que se menciona que esta relación para todos es algo nuevo, tanto Michel como Osvaldo intentan que ninguno de sus hijos se sienta desplazado. En este mismo reportaje fue cuando se dio a conocer que al parecer Michel está esperando a terminar las grabaciones de su nueva telenovela para poder embarazarse. En palabras de esta amiga, a la revista TV Notas se dijo lo siguiente. Por supuesto Michel está por terminar la grabación de la telenovela que protagoniza, pero en cuanto acabe se pondrán manos a la obra. Ella está muy ilusionada por tener una niña y Osvaldo le dice que sería increíble que eso pasara. Ahora, Osvaldo está empujado con ella y le dirá que sí a todo lo que Michel pida. Pero a ver, si su amor es tan fuerte y están tan enamorados y felices juntos, ¿por qué no admiten su relación? Esta amiga contó que ellos dicen que no tienen que dar ninguna explicación, pero que eso sí, desde que se dio a conocer a través del internet que ellos mantienen una relación, Michel ha estado publicando muchas cosas donde deja de entrever su relación con Osvaldo. Cuando se le preguntó a esta amiga si cree que la relación entre Michel y Osvaldo dure para siempre, comentó que la verdad desconoce de ese asunto, pero sí admitió que en cuanto a Michel se le mete una idea a la cabeza, no la suelta. Ahorita la idea que tiene Michel es embarazarse y tener una niña, así que con o sin Osvaldo al parecer ella lo va a lograr. Michel por supuesto lo que quiere es tener una familia feliz, Osvaldo quiere hacer feliz a Michel, entonces ahí está la solución. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.